Casi el 10% de la población mundial padece hambre crónica, lo cual suena sorprendentemente innovador en un mundo donde los supermercados se desbordan de productos y la comida se desperdicia a raudales. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nos recuerda que, mientras algunos llenan sus carros de supermercado con alimentos exóticos, hay millones que no tienen ni qué llevarse a la boca. Claro, parece que el desarrollo de tecnología avanzada ha hecho más por los influencers de comida que por aquellas personas que realmente necesitan un platillo caliente. Mientras tanto, en este emocionante escenario global, algunos países siguen intentando encontrar soluciones creativas para mejorar la situación alimentaria. Es fascinante ver cómo nos preocupamos más por nuestras dietas keto y el último smoothie verde que por el hecho de que la cantidad de personas con hambre no ha dejado de crecer. Ah, pero aquí hay un dato curioso. Se estima que un tercio de toda la comida producida en el mundo se desperdicia, lo que podría alimentar a miles de millones. Pero no te preocupes, sigamos haciendo colas por nuestras copas de café artesanales.